Y no manches, ya se está bajando. Neta que es como bajar música. A diferencia que esto no es música. Son sonidos que nos van a transportar como a otra dimensión. Ya, ya, ya terminó de bajar. Oye, esto es muy sencillo. ¿Quién va a ser el primero? Yo, a ver. No, 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 y el que la compró fui yo. Entonces el que lo tiene que estrenar soy yo. Ahí decía que era mejor que se tapaba los ojos. Ah, esto de fuera como eso. Mira, abre ese cajón. Pásame. ¿Estás cómodo? Sí. Voy a poner play y a volar. ¡Suporto al cabo! ¡Suporto al cabo! No manches. Neta que es verdad. Te da la sensación como, como si de verdad estuvieras inhalando cocaína. ¿Qué?